en el barco de la Vista ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? ¿Quieres ir al mall? ¿Vamos al shopping? Si. 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 Ella está feliz, mira esa cara Muy feliz estamos como a una milla de la casa estamos como a una milla de la casa solo caminando porque es muy difícil caminando porque estamos muy calientes hay que venir donde hay aire acondicionado, como 40 grados el dulce y el canoli es rico, es italiano italiano, fritz, zaga vamos Michi, vamos Michi, 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 vamo, vamo, vamo me gusta me gusta aquí pero no? pero sí está bien hay que ir a la cancha por favor no, 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 no la cancha camina está muy feliz mira la cola 180 grados allá hay ice skate patín sobre hielo 2 esta es la otra entrada no se si se lleva a Denenton están jugando al hockey hoy hoy es el hockey bueno este es el mall que usamos para caminar cuando hace tanto calor que queda muy cerca de la casa caminamos siempre media hora por día hoy hicimos bicicletas y después me toca la piscina mis ejercicios acuáticos hoy estamos listos y después voy a la piscina ah! ejercicio acuático me pise en mi piscina te asusta con los ruidos y es en invierno prenden el fuego y es muy lindo para sentarse es ok misi es ok y y tienen carrusel interno con aire acondicionado para los niños vamos a comer algo está lleno está lleno lleno de árabes bien vamos bien vamos subete miren la cola 180 grados miren la cola ella está muy feliz miren la cola 180 grados 15 disbelief medio millise y misi tomaste agua vamos a comer tienes hambre pipa algo ahí está el carrusel un poco la piscina que va a empezar esta dentro el carrusel está dentro al entrer muy軋 ¡Suscríbete al canal!